¿Qué tal mi gente? Saludos. Pues miren, aquí estamos en otro lugarcito de Pinotepe. Venimos aquí como siempre con mi hijo, con la Mary, con la Maya. Invitamos a algunos amigos que vinieran, pero nadie pudo venir con nosotros. Estamos aquí en este lugar que vamos a darles un pequeño adelanto aquí de... ...de este lugar aquí donde estamos. Venimos a donde está aquí la cueva de Bailón. Este personaje que, pues como ya les había dicho, está cargado de anécdotas y de... ...no sé si de misticismo o no sé si también de leyendas o... ...algo tiene este hombre. Pues resulta que este hombre vivió aquí. Ahorita les voy a compartir aquí, si es que la noche me lo permite, porque ya está un poco... ...ya se está queriendo venir la noche. Donde está el lugarcito, estamos aquí... ...aquí le nombran el campillo. Este limonal que ustedes ven aquí es de mi tío Salomón. Y bueno, la tarde está un poquillo nublada ya, por eso ven ustedes así el... ...el video. Vamos a bajar aquí donde está la cueva. Aquí les voy a enseñar, aquí donde está... ...aquí donde está mi hijo. Aquí, varón. Un saludo para alguien. Hola, Rafa. Bueno, como siempre, saludos a toda nuestra familia de aquí de Pinaltepe. Y pues aquí seguimos echándoles videítos. Gracias por apoyarnos, otra vez yo se los digo. Venimos aquí a... ...no sé si sea un adelanto de lo que... ...de lo que podemos hacer ahorita del videíto este, hasta que la... ...la noche nos lo permita. Y ahorita les vamos a compartir aquí donde está la... ...la cueva de Bailón. Como yo les digo en mis videos. Otro rinconcito de aquí de Pinaltepe. Continuamos. Pues miren mis amigos, esta es la cueva de Bailón. Aquí estamos juntos, justo, perdón, justo aquí en la... ...en la entrada. Yo recuerdo que desde que yo conocí, todo esto aquí era un montarral. Estaba lleno de monte. Y la cueva estaba más amplia, me refiero a la entrada. Pero pues bueno, la tierra la cultivó aquí mi tío Salomón. Un saludo para mi tío Salomón y para toda su familia. Arturo, Erasto, Diego. Elvira, Elisa. A todos sus... ...yernos y a todos sus nietos, toda la familia. Landa Rodríguez. Bueno, mi tío cultivó aquí su tierra. Y pues por el uso de la tierra... ...ha comenzado a caer ahí tierra. Y pues cada vez que él chapea, ¿no? Y pues aparte es lo que suele pasar cuando la tierra se cultiva. Y sí ha ido reduciendo la entrada. Pero pues allí está la entrada. En esta cueva, aquí fue donde vivió esta persona, que fue pues alguien de aquí, de la comunidad. Quiero agradecer también a Iván, a Iván Landa Campos, que me dijo de una fecha que hay en la casa donde vivió la disjunta Tomasa, en 1919. Y bueno, investigando por ahí, pues alguien me dijo también que este hombre, este personaje que vivió aquí, Bailón, estaba cargado, como yo les digo, de pues era una persona rara. Decían que pues el hombre había vendido su alma a Satanás y que por eso el hombre tenía poderes. Mi papá me ha contado que dice que su abuelo les decía que en aquellos años, pues le daban tareas a este hombre, o estajos, aquí se le conoce como estajos, para que el hombre limpiara las parcelas. Y en muy poco tiempo las limpiaba, hacía cosas sobrenaturales, porque bueno, tenía poderes. Eso es lo que dicen, que tenía poderes que le daba pues el enemigo. Entonces, ahorita les vamos a grabar en el interior de la cueva, porque ya se está casi haciendo de noche. Y luego continuamos aquí diciéndoles algunas cosas que pues que yo investigué, investigué de este personaje. Aquí estamos, como les decía, junto con mi hijo. Y la Mary que anda por allí, buscando a ver que encuentra, como siempre. Y pues aquí continuamos, aquí continuamos mi raza. Pues aquí estamos amigos, aquí estamos, miren, aquí está la cueva de, aquí está la cueva de Bailón. Este, aquí fue donde vivió este personaje. Y yo le decía a un amigo mío, a Cartucho Cacín, un saludo para él grande, por cierto. Él me preguntaba algunas cosas de esta cueva. Y yo le decía, la verdad es que el lugar está bastante amplio. Y con facilidad podrían vivir allí dos personas. Miren, aquí está el lugar. Aquí está el lugarcito, la cueva donde vivió esta, 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 esta persona, Bailón. Yo sé que muchos aquí en el rancho pues han escuchado, han escuchado este, pues, alguna anécdota. Alguna anécdota de esta persona que vivió aquí en nuestra comunidad. Y pues aquí está, les digo, miren, es un lugar bastante amplio. Con facilidad podría vivir alguien aquí. Y este, pues aquí fue donde esta persona vivió. De acuerdo a lo que yo investigué. Decían que aquí, pues aquí, aquí cocinaba, aquí vivía. Aquí, este, por las, por las mañanas o por la, en el día. Trabajaba allá por Pinaltepe. Está cerca de aquí la comunidad. Por el día trabajaba allá y hacía, pues dicen que trabajos. Que hacía ahí en la, limpiaba platanales, limpiaba mangales. Y hacía, hacía trabajos, este, Pues de manera muy, dicen que muy avanzada. Le daban un estajo de limpiar un platanal y en vuelta de dos o tres días lo limpiaba el hombre. Y pues, según dicen que era por eso, que porque tenía, eh, pues, Tenía poderes sobrenaturales, decían. Y miren, pues aquí está el lugar, está bastante amplio. Incluso está hasta bonito aquí, en, está hasta bonito aquí en este lugar. Lo único que ahora vive aquí es un murciélago que se fue. Bueno, estábamos aquí, llegando y aquí tiene su guano, miren su popó. Es un murciélago frutero, claramente se puede ver. Porque los que son vampiros y chupan sangre, dejan igual, así como dejó este aquí, pero a una poza de sangre. Entonces, pues miren, aquí está el lugarcito. La verdad es que está incluso hasta acogedor. La entrada, como les digo, se ha reducido un poco, miren. Se ha reducido un poco por el uso de la tierra, porque mi tío Salomón, pues, un hombre trabajador, que ustedes ya lo conocen, ha cultivado su, ha cultivado su tierra aquí. Entonces, pues, aquí está este lugar. Venimos aquí a compartírselos y a decirles algunas anécdotas de lo que, pues, de lo que este hombre dicen que hacía. Hay mucha, mucha leyenda sobre lo que este hombre dicen que hacía. Una de las que dicen que hacía es que, dicen que acarreaba vigas en las noches. Iván, como yo les digo, me mencionó que la casa de Tía Tomása tiene la fecha de 1919. Daniel, Daniel, un primo, me dijo que el rancho, pues, sí es más viejo, porque yo mencioné en mi video, en el de los pozos, que en el 1934 se fundó el ejido. Y sí, yo dije eso, yo no dije del pueblo, dije del ejido. Entonces, pues, si Iván tiene esa prueba, vamos a ir un día ahí a tomarle una foto a la casa de Tía Tomása, la piedra que dice que está ahí, que en el 1919 quiere decir entonces que por esos años yo me atrevo a pensar que este hombre vivió aquí en estos lugares, porque me dice mi papá que su abuelito, el señor, este, Próspero Gómez, que se llamaba bisabuelo, le decía que, pues, bueno, esta persona, Bailón, dice que fue en el que, en vuelta de unas dos o tres noches, solito, escuche bien esto, trajo las vigas de allá de, por allá del chivo, las vigas que tenía la casa donde actualmente nosotros vivimos mi papá, bueno, donde viven mis papás, que esas vigas las trajo Bailón, esta persona, y también me dice de otras, quiero pensar entonces que sea una posibilidad que en la casa también de donde vivió Tío Roberto Gómez, que es la que está atrás de la casa de mis papás, pues igual las haya traído esta persona, e incluso esas vigas siguen sosteniendo el techo de la casa de, la casa de ahí de Tomasa, Iván me decía que tiene una fecha ahí de 1919, gabada en una piedra, otra de las cosas que dicen es que también la viga de la antigua iglesia, dicen que esta persona también la trajo, la viga de la antigua iglesia, la que está ahí por la casa de Tío Chano, las vigas dicen, escuchen bien esto, yo les aclaro, dicen, todo a mí me lo han dicho, las vigas de la casa de mi abuelita Furmencia también, donde vivió mi abuelo Andrés, que también esta persona las había traído en una sola noche, y también investigando, me dijo mi cuñado Rubén, que bueno, él estaba platicando con Lich un día, y salió pues esta plática, y dice que le dijeron que le comentó, que como les digo, yo les aclaro amigo, yo no estoy afirmando nada, yo he andado preguntando todo esto, porque me parece que es una historia, pues bastante interesante, de aquí de nuestra comunidad, pero dice que en el billar, a la fecha hay una viga, una viga grande de zapotillo, y dicen que bueno, esta persona, Bailón, fue que también, quien también la lleva traído en una sola noche, dicen que tenía solamente un par de yuntas, un par de bueyes, amarillusco según dicen, y bueno, que era con lo que traía, dicen que las vigas, entonces, aquí me voy a cambiar de otro ángulo amigos, y pues aquí continuamos, pues aquí, aquí seguimos mi raza, miren, aquí estamos en la cueva de esta, aquí seguimos en la cueva de este, de este personaje de aquí de nuestra comunidad, estamos aquí en el interior, y les decía que yo le había comentado a un amigo, un amigo de Rancho Viejo, a Carpecho Casín, que es bastante amplio el lugar, fácilmente cabían aquí, dos personas, fácilmente pueden caber aquí unas, cuatro o cinco personas, haciendo sus actividades normales, y miren, aquí les voy a enseñar lo que les decía, el guano de murciélago, se ve un poco asqueroso, pero es que, a la fecha es ahora solamente, quien vive aquí, un murciélago, que estaba aquí, en este lugar, a la hora que nosotros, a la hora que nosotros, este, a la hora que nosotros entramos, entonces, una disculpa a mis, una disculpa a mis amigos, porque me falta luz, la verdad es que no, este, me falta un poquillo de luz, no, la verdad es que no, no, no trajimos una lámpara, para poderles alumbrar bien, aquí la cueva, y que todos ustedes, pudieran admirar bien, la capacidad de la cueva, porque como les digo, si es bastante, bastante grande, esta parte sería aquí, el lado derecho, y, hacia la parte de allá, sería, sería pues el lado, se puede decir el lado, este, el lado izquierdo, hay aquí como un pequeño, un pequeño recoveco, aquí también, de la misma cueva, y señas de murciélagos, que, viven aquí, pudimos encontrar en el suelo, también que hay, pues señas de animalillos, que entran aquí, a, no sé si a refugiarse, o a qué, a pasar aquí la noche, y pues miren, aquí está mis amigos, la cueva de, la cueva de Abailón, vamos a salirnos ya, para ver si les puedo hacer, otras tomas de afuera, antes de que se haga de noche, porque se está, se está viniendo la noche, y pues aquí seguimos mis amigos, aquí vamos a continuar, aquí seguimos mi raza, miren aquí está, la entrada de la cueva, la cueva de esta persona, de este tal, Bailón, estaba recordando algo, algo que me contó alguien, hace algunos días, yo compartí un video de, de la, la poza de los Mecapales, caminaba para Jalapa, y por ahí decía yo, algunos datos, estaba la, estaba en la poza de los Mecapales, dicen que esta persona, dicen, como les vuelvo a aclarar, mis amigos, yo, yo solamente les digo, lo que me han dicho, lo que si yo les puedo afirmar, 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 y eso es, viene de mi papá, que es una fuente fiable, que dice que, su abuelo, a él le dijo, que las vigas de la casa, las había acarreado Bailón, las vigas de la casa de mi papá, aparte también, pues las de, la casa de los Landas, la de la antigua iglesia, algunas otras casas, las viejas, a la tienda de, la que está en la viga, que está en la casa de, perdón, en la tienda, en el billar de Licho, y es posible que algunas otras, entonces, esta persona, pues dicen que tenía, poderes sobrenaturales, para limpiar platanales, para limpiar mangales, chapear mangales, y se apoyaba siempre con esta, dicen que tenía un par de, de bueyes amarilluscos, o amarillos, dicen, dicen, bueno, de lo que me han contado a mí, es que dicen que esta persona, trabajaba por allá en el, en el rancho, y en la noche se venía, pues a vivir aquí, a su cueva, aquí vivía, nadie sabe que comía, nadie sabe cómo vivía aquí, y dicen dentro de algunas de las cosas, que dicen de esta persona, que, este, tenía, dicen que tenía una esposa, nadie sabe, así mismo, nadie sabe, de dónde era la esposa, nadie sabe cómo es que el hombre había tenido a su esposa, pero la esposa, dicen que se le enfermó, y, y se murió, y dicen que se la enterraron, ahí en el panteón, que está aquí a nuestras espaldas, y este hombre, como era un hombre muy raro, dicen que la sacó, y aquí vivía en la cueva, con los, con los restos de su esposa, con el cadáver de su esposa, los huesos, dicen que aquí vivía, después que dicen que, que les dijo que le había comentado, que tenía mucho oro, según, y que antes de que su partida, lo fue a vaciar todo, a la poza de los mecapales, eso es lo que dicen, como les digo, yo les vuelvo a reiterar, yo solamente les digo, lo que a mí me han dicho, estamos hablando, por allá del 1900, que fue que, esta persona, pues vivía en esta comunidad, o en este, en este lugar, perdón, en nuestra comunidad, trabajaba, y dicen que lo fue a vaciar todo, a la poza de los mecapales, eso es lo que dicen, que todo el oro que tenía, lo acarrió en la noche, y lo fue a vaciar, a la poza de los mecapales, así como nadie sabía, de dónde había llegado, esta persona, de igual manera, nadie supo, qué fue lo que le pasó, porque no hay una tumba, no hay, no hay, no hay nada, es un misterio, nadie supo, qué fue lo que pasó, con esta persona, del que dicen, que pues le había vendido, su alma, a, pues el enemigo, eso es lo que dicen, y bueno, aquí está el lugarcito, esta la cueva de, la cueva de Bailón, como yo les he dicho, son algunos datos, que yo pues pregunté, yo sé que hay muchas más, muchas más historias, que, que alguien, tal vez, sepa, eh, ya no está, pues, como yo les había dicho, ya no está Tio Facho, ya no está la gente de antes, que ellos son los que, seguramente, eh, pues tendrían datos, que compartir de esta persona, solamente hay alguien, que a la fecha, pues aquí, eh, lleva el, pues no sé si se lo sigan diciendo, pero a Rafael, a Rafael Contreras, dicen que Tio Facho, le había puesto el Bailón, y así se le quedó el Bailón, de hecho así le dicen el Bailón, un saludo para todos ellos, la familia Contreras, por cierto, entonces, este, la barranca, sigue llevando su nombre, en uno de mis videos, que les compartimos, la barranca, toda la barranca, toda la barranca esta, hasta, hasta más o menos, por ahí atrás del Pedregal, que ahí ya cambia el Pedregal, se llama así, pues la barranca del Bailón, y es en alusión, pues a esta persona, que vivió aquí, en esta comunidad, en esta, bueno, en nuestra comunidad, por cierto, y en esta cueva, que aquí lleva su nombre, la cueva del Bailón, y la barranca, por eso se llama así, la, todos dicen, vamos a los Toches, y para dónde, ah, pues ahí al Bailón, ah, pues sale, todos decimos al Bailón, no al Bailón, al Bailón, y a lo mejor, yo me atrevo a decir, que mucha gente, de aquí mismo, de nuestra comunidad, y ni siquiera, pues saben, que aquí está la, que aquí está la cueva, donde este, esta persona vivió, y sigue conmigo mi hijo, un saludo, por ahí para alguien, para toda la familia Gómez, y Landa, y Rodríguez, todos los conocidos míos, pues ahí un saludo, un saludo para toda la familia, aquí está el lugar, mis amigos, la cueva del Bailón, ojalá el video, les guste, y si hay alguien, que pues tuviera algún dato más, yo no sé, yo no sé, pues si hay algún dato más, como les decía, un amigo de, un amigo de Rancho Viejo, me preguntaba, un amigo de Rancho Viejo, me preguntaba, de, de este lugar, y pues aquí está, miren, saludos otra vez, para ahí, para Cartucho Casín, si llega a ver mi video, saludo, aquí está, aquí está la cueva, si un día quieres venir, a visitarla, te voy a enseñar aquí, donde está, el panteón, está, en la loma aquella, muy cerquita del panteón, solamente bajas, y pues ahí está, y pues para todos aquellos, que quisieran venir, ya, ya saben, aquí está el lugarcito, vienen a visitar aquí, la cueva de, la cueva de Bailón, y si alguien pregunta, algo de la cueva de Bailón, digan, no, pues díganle, yo lo vi en un video, que, que subió, alguien del rancho, y como les digo, aquí está el lugar amigos, yo les agradezco, una vez más, a todos aquellos, que se han suscrito, a mi canal, aquellos que nos han dejado, un like, andamos ahí, con mi hijo, echándole más videos, vamos a continuar, una disculpa también, si mis videos, hay algunos, que se ven borrosos, y estaba mirando, que es una falla de YouTube, no es una falla mía, es una falla de YouTube, en que los videos, están presentando fallas, y este, pierden calidad, los videos, yo no sé mucho, mi hijo, que es mi asesor, es el que me ha dicho, los estamos grabando, en 720 FPS, en 1030 FPS, que son los fotogramas, por segundo, que si es la, entonces, tratamos de echarle, tratamos de echarle, ganas, algunos a 1080, me dice mi hijo, otros a 720, y si algunos, han perdido calidad, no es por, ahora sí que no es, no es por culpa nuestra, es algo que está fallando, ahí de la aplicación, de YouTube, gracias por suscribirme, como les digo, una vez más, si alguien quiere, dejar algún saludo, ahí abajo, si alguien quiere agregar, algún dato, ahí de lo que, pues de este lugar, pues nosotros, con gusto, estaremos leyendo, los comentarios, si alguien quiere, sugerir algún otro lugar, a donde quieren que vayamos, a grabarles un video, ya saben que con gusto, con gusto iremos, yo se los digo, no lo hago con el afán, de ganar dinero, ni buscar likes, ni nada de eso, pero en YouTube, pues se maneja así, si tu video, tiene likes, eso va a ayudar, a que tu video, esté en las páginas principales, si no tienen like, si nadie lo ve, por eso es que yo les pido un like, no es que yo les esté buscando, es para que, conozca parte de nuestra comunidad, de aquí de Pinoltepe, una vez más, saludos a la familia Pensado, a la familia Contreras, a la familia Rodríguez, a los Campos, a los Baez, a los Martínez, a los Olmos, desde luego, a los Marín, también saludos para ellos, a todos los Landas, desde luego, y pues aquí, vamos a dejar por aquí, este video, mis amigos, que todos tengan, un excelente fin de semana, que todos la pasen, de lo mejor, y bueno, sigamos ahí, apoyándonos siempre, siempre en Dios, bendiciones para todos, y aquí les vamos a dejar, el videíto, la cueva de Bailón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!